Música Nazarena Vélez es otra de las tantas famosas que vivió un episodio incómodo con Juan D'Artés. Ocurrió varios años atrás, cuando compartieron la conducción de un desfile y ella sintió que el actor se le acercaba de una manera innecesaria. A la luz de la denuncia de Thelma Fardin, aquella actitud tomó otra connotación para la productora, que no duda de la palabra de la actriz. D'Artés me incomodó en un desfile. Ponía una mano de más en el micrófono, se acercaba un poco de más para decirme qué rico perfume, recordó, en diálogo con Siempre Show. Yo puse distancia porque no me interesaba nada y además porque me sentía culposa porque estaba su señora. La señora en el desfile indicó, en referencia a María Leone, que sigue en pareja con D'Artés. Fue un toque incómodo, resumió. La situación no pasó a mayores aquella noche. Pero años después, cuando Calu Rivero contó que el actor la había acosado sexualmente en la tira Dulce Amor no dudó en creerle. Después tuve contacto con más personas del medio que me decían lo mismo y cuando salió lo de Thelma dije, bingo, concluyó Nazarena. Otra famosa que hace poco reinterpretó un hecho que vivió con D'Artés fue Andrea Campbell. Años atrás solía compartir muchas reuniones sociales con el actor y su mujer y hubo un episodio puntual que ocurrió durante una cena de Navidad. Yo estaba de espaldas. El vino de atrás, dijo vamos a comer, y me pegó en la cola, con mucha intención. Yo pegué un salto, incluso estaban Pablo, Novak, su esposo, y mis amigos. Me dijo, sí, me confundí y la mujer se rió. Fue una situación incómoda. Punto. Ahora me hace más ruido. ¡Suscríbete al canal!